Estamos muy contentos de poder volcar todo aquello que trabajamos, que logramos en conjunto con el grupo y poder compartirlo con el público. Contarle un poco a la gente qué es Stevie Peroné. Stevie Peroné son diferentes historias literarias con un buen vuelco musical. Hay muchas historias que vivimos a cotidiano que las volcamos en las letras y todo aquello que no podemos decir con los actos lo volcamos a las letras, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, un padre quedando huérfano de un hijo por el paso del tiempo, las vivencias de un pueblo, amor acuático, una canción que te vuelca un poco de la lírica, de la ausencia de la otra persona. Está bueno en ese sentido. Y es una banda regional. Totalmente regional. Yo de Villada, que es mi pueblo, Mauro Caballero, que es de acá, de Firmat, Juan Pablo Gamalero, que es de Melincués, junto con Seba Romanuti, que también es de Melincués. Una banda creada, forjada, en un tiempo determinado y con un género que lo podríamos definir como cuál. Un género bastante ambiguo porque tiene mezclas, qué sé yo, del género español, porque yo toco guitarra criolla clásica. Juan Pablo tiene más progresivo, Seba tiene mucho lo que es rock nacional junto con lo que es Mauro. Y bueno, se va conjugando todo y va saliendo en lo posible con la menos influencia posible de lo que escuchamos, con lo que lo formamos. En busca una identidad. Exactamente, va a tener una identidad bastante... Y siempre una canción, yo siempre lo decía, no me acuerdo, León Gieco, en qué país tocó, solo le pido a Dios y una mujer se largó a llorar, sin saber qué decían las letras. Pero siempre, o sea... La melodía le despertó eso. Le despertó eso y después descubrieron que la mujer esta tiene un hijo muerto en la guerra. Digamos, que cada letra tenga una melodía acorde y que vayan de la mano, si no, no... ¿Cuándo es la propuesta? Y además recordemos que será con entrada gratuita. El 8, el próximo... Este sábado. El próximo sábado a las 20, 30 horas, libre y gratuito para ir con la familia, con todo el grupo que deseen. ¿Y en dónde? En la Sala Cultural Cardinal y aquí en Firmato. Recordemos que puede hacerse gratis esto también porque ustedes fueron parte de Espacio Santafecino, esto que propuso el gobierno de la provincia. Totalmente, salimos ganadores y bueno, nos brindaron el material discográfico que estamos promocionando, bueno, también lo que es la sala, y un montón de cosas más en aporte en base a lo que podés difundirte de la mano de ellos.